Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy Noticias. Programa de chisme expuso infidelidad del futbolista Paolo Purtado y su esposa reaccionó de inmediato. Magali Medina es una VDT de la farándula peruana famosa por su programa Magali TV, que lleva más de una década produciendo noticias de entretenimiento. En su más reciente edición, develó que el futbolista de la selección de fútbol de Perú, Paolo Hurtado, le estaría siendo infiel a su esposa. Según las imágenes difundidas por esa cadena, fue captado besándose con una modelo llamada Josmery Toledo. El escándalo estalló porque el centrocampista lleva casado más de una década con Rosa Fuentes, madre de sus dos hijos y quien actualmente se encuentra embarazada. Las imágenes reveladas por el programa Magali TV la firme muestra a Paolo Hurtado y Josmery Toledo muy románticos, en medio de besos y caricias. Las cámaras hicieron énfasis en que en ese momento el deportista portaba aún su orgullo de matrimonio. Es la emisión Rosa Fuentes, la pareja de Hurtado, comunicó su descontento a través de redes sociales, así como una radical decisión. A la oponión pública, después de ver las imágenes difundidas por el programa Magali TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso, no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado. Si te gusta, si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información. ¡Suscríbete al canal!